Muy buenos días, como autor del Tribunal de Apelación Penal de la 13ª Circunvisión Judicial de Cordillera, abogado de Leo Coronel, en el día de la fecha realizaremos el sorteo de los expedientes habilitados para determinar al magistrado propinante. Se encuentra presente para este acto la presidenta de la sala de este tribunal, la doctora María Estela Aldama Cañera. Acompañan para este sorteo los asistentes jurisdiccionales, la abogada Fanny Ruiz y la abogada María Elena Gaona. El sorteo se realizará de la siguiente manera. Primero realizaremos los recursos de apelación especial, que son las sentencias definitivas, y luego los recursos de apelación general, que son los autointerlocutorios y las providencias. Vamos a indicar la causa y luego utilizaremos el bolillero para determinar al primer magistrado propinante de dicha causa. Siguiendo el orden de la conformación del Tribunal de la Sala Penal del presente semestre, los números corresponden. El número 1, María Estela Aldama Cañete, quien es la presidente. Número 2, Carlos Aníbal Cabrisa Ríos, quien es el vicepresidente primero. Y el número 3, el doctor segundo Ibarra Benítez, quien es el vicepresidente segundo. Bueno, entonces iniciamos con los recursos de apelación especial. Primera causa. Sergio Torales de Tiarria, sobre hecho punible contra el homicidio doloso en Pidibuy. Corresponde entonces al número 3, al doctor segundo Ibarra Benítez. Siguiente causa. Reiner Helmut Oberuwer y Lilian María Zapata, sobre hecho punible contra violación del deber del cuidado, educación y abandono. Y contra Reiner Helmut Oberuwer, sobre hecho punible contra niños y adolescentes, pornografía relativa a niños y adolescentes en emboscada. Corresponde entonces al número 2, al doctor Carlos Aníbal Cabrisa Ríos. Siguiente causa. Julio César Martínez y Leonardo Clemente Mendoza, sobre hecho punible transgresión a la ley 1340-88 en emboscada. Corresponde al número 1, a la doctora María Estela Aldama Cañeta. Siguiendo con el sorteo de los recursos de apelación especial. Siguiente causa. Patricia Inés Ruiz Moreno, sobre hecho punible contra el Estado Civil. El matrimonio y la familia, violencia familiar en San Bernardino. Corresponde al número 3, al doctor segundo Ibarra Benítez. Siguiente causa. Rosano Angelone, sobre hecho punible contra el ámbito civil. El matrimonio y la familia, violencia familiar en San Bernardino. Corresponde al número 1, a la doctora María Estela Aldama Cañeta. Siguiente causa. Alicio Jiménez Vallejos, sobre hecho punible contra la propiedad del objeto y otros derechos patrimoniales. Hurto agravado en CACUPE. Corresponde entonces al número 2, al doctor Carlos Aníbal Cabrisa Ríos. Entonces, ahora seguimos con los recursos de apelación general, que corresponde a los autointrolocutorios y las providencias. Primera causa. Genaro Ferreira Abritos, sobre hecho punible contra niños y adolescentes, abusos sexuales en niños. Simeón González Sosa y Jaime René Servín Molina. Sobre hecho punible contra niños y adolescentes, abusos sexuales en niños. Genaro Ferreira Abritos, bajo tutela en Eusebio Ayala. Corresponde entonces al número 1, a la doctora María Estela Aldama Cañeta. Siguiente causa. Luis César González Cantero. Sobre hecho punible contra el patrimonio. Lesión de confianza en Bocayacu y el diagües. Corresponde entonces al número 2, al doctor Carlos Aníbal Cabrisa Ríos. Siguiente causa. Víctor Manuel del Valle Romero, sobre hecho punible contra el Estado Civil, el matrimonio y la familia. Incumplimiento del deber legal alimentario en todo a ti. Corresponde al número 3, al doctor Segundo Ibarra Beníbal. Siguiendo entonces, con los recursos de apelación general. Causa Patricia Inés Ruiz Moreno, sobre desacato a la orden judicial. Ley número 4711, barra 12 en San Bernardino. Corresponde. Al número 2, Carlos Aníbal Cabrisa Ríos. Y la última causa de la fecha es regulación de honorarios profesionales del abogado Sebastián Ortega Escurra. En la causa Gil de Jesús Cáceres Rodríguez, sobre hecho punible contra la vida, homicidio culposo en cada cupé. Corresponde entonces al número 1, a la doctora María Estela Aldama Cañón. Bueno, de esta forma entonces, damos por concluida el sorteo de la fecha. Muchas gracias. 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 Gracias.